El Premio Nobel de Física 2012, Serra Goetsch, ha visitado la UPV para impartir una conferencia en la Ciudad Politécnica de la Innovación. La charla ha sido organizada aprovechando la presencia del científico en Valencia, con motivo de la reunión del jurado de los premios Rey Jaume I. Me resulta muy interesante porque no conocía la diversidad de la investigación que se está llevando a cabo en España y también me es muy útil tener una instantánea, una especie de panorámica de lo que está pasando aquí en materia de ciencia y tecnología. La intervención del físico francés galardonado junto a David Wineland por su proyecto conjunto Medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales ha ido dirigida a jóvenes investigadores de la Universitat Politècnica de València. La ciencia es fascinante y la tecnología plantea grandes retos y es muy importante para el avance de la humanidad, pero la tecnología hay que anteponer la ciencia básica, porque es necesario entender las leyes de la naturaleza para ser capaz de desarrollar innovación. Y estoy seguro de que la gente joven puede entender esto. Lo que no es tan obvio es que el gobierno y los políticos entiendan que hay que sostener la ciencia básica para poder desarrollar aplicaciones. Agotx es desde 2001 catedrático de física cuántica tanto en el Colegio de Francia como en la Escuela Normal Superior de París, donde desarrolla investigaciones sobre la interacción entre la luz y la materia.